Talla Jao, Talla Jao, bienvenidos a Asian Fantasy World 2 sobre C-Dramas, K-Dramas y sus protagonistas y recuerda suscribirte, darle like y campanita para tus notificaciones y entre las noticias de hoy la nueva serie de TV de YouTube recién estrenada el 2 de junio por Yuko con Wu Yin Yang y Wang Xin Yue ha establecido una marca de récord de visitas en sus primeros días de arriba de 37 millones un récord que supera cualquier drama del 2024 hasta la fecha seguido por Joy of Life con 29.900 In Blossom con 19.519 millones de visitas y por último en La Leyenda de Shanley con 16 millones de visitas Las mediciones de Weibo además colocan a Tencent como la plataforma con más popularidad en este medio año del 2024 porque se define como popularidad el volumen de discusión, la cantidad de búsqueda cantente y de visualizaciones que superan los 100 millones en un solo día en Weibo Un ejemplo concreto sería Las discusiones sobre los personajes de Tubble son tendencias positivas por la interpretación de Gu Yin Yang que podría hacer su vuelta en los primeros puestos desde su actuación en History of Yang Zi Palace y a Wang Xin Yue los comentarios sobre su cuerpo y su porte que levantan suspiros El drama histórico Li Chou History acaba de obtener licencia de transmisión para 40 capítulos esperando que Tencent le asigne fecha de estreno El drama protagonizado por Wang Churan y Chang Wang Yi adaptado de la novela Xiao Sun trata sobre un romance entre dos personajes cortesanos que luchan contra la corrupción y apoyan a las fuerzas del emperador Otro drama que se reporta ha logrado pasar la revisión y obtuvo licencia es Everlasting Longling con Angela Baby y Song Wei Long con 30 capítulos que serán emitidos por Tencent rápidamente y sin mucha publicidad debido a la situación de Angela Baby continuaba enfrentando acusaciones cuando la actriz apareció en el cabaret francés Crazy Horse por ver la actuación de Blackpink Lisa lo que hizo sufrir críticas y acusaciones de violar las leyes chinas luego de cerrar su cuenta hace unos meses ya podemos ver sus fotos y ahora parece regresa al ruedo Aichi sigue en los primeros puestos con Fox Spirits Madmaker y ahora con el estreno de My Wife's Top Life y Tales of Royce para estos días y además el Ciancia Moonlight Mystic con Bailu y Henry Penn superan las 1.500.000 de reservas lo que tiene a la plataforma muy contentos y seguimos con las novedades se confirma el estreno de la segunda temporada de Lost You Forever 2 para el mes de julio junto al drama contemporáneo The White Holy Tree y The Rise of Nine y entre noticias y novedades nos vamos a Corea del Sur con una gran selección de estrenos comenzando con el número 1 eliminó con la segunda temporada de Pachinko que se espera para el agosto 23 además de Ask the Star el drama de ciencia ficción muy esperado por las actuaciones de Gon Yo-jin eliminó y un elenco de grandes actores otro estreno para agosto es Queen Goo el drama histórico cortesano con el apogeo de una reina en la Corea Antigua con Jong Jong-su y Jik Chang-gook también tendremos los estrenos del bello Back Bo-gum que lo tendremos en Wonderline cuya fecha de lanzamiento es el 5 de junio un drama de ciencia ficción donde podremos ver mediante un universo virtual a nuestros seres queridos hoy gente un casting de actores de lo mejor y otro drama que tendremos a Park Bo-gum es Good Boy un grupo de medallistas olímpicos que terminan trabajando para la policía transformándose en los pingadores olímpicos que resuelven casos relevantes estos son los otros dramas que veremos en Corea próximamente y día a día detallaré antes de sus estrenos ¡Suscríbete al canal! Esto es todo por hoy en Asian Fantasy World nos veremos próximamente con más dramas protagonistas los K-dramas que se estrenarán ¡Sai, chie, año!